La infracción es ruso, ya Acosta venía de eludir a Sánchez Sotelo. Acosta había ingresado, reemplazando a Mársico. La infracción que cobra el señor Abel Nieko, y aquí la ejecución de Cooper. Llegará el derechazo a la izquierda del arquero, Biasuto. Observen la tranquilidad de la ejecución de Cooper. Lo reiteramos, parte interna del botín derecho y Ferro estaba 1 a 0 sobre Platense.